Sí, es que es esencialmente distinto que un ministro responsable del ramo o varios ministros responsables del ramo inspeccionen, hagan cumplir la ley o planteen reformas legislativas en las cosas que crean, sobre las que ya hablaremos y una cosa completamente distinta es que un ministro en Inglaterra haga unas declaraciones diciendo que la carne española, mejor dicho que España, exporta carne de mala calidad, eso es un atentado, eso es un ataque directo a un sector productivo, al prestigio de un sector, de una nación, etc. Entonces, solo por eso, quiero decir, solo por eso, cualquier ministro en cualquier país del mundo tendría que haber sido fulminantemente destituido, es una cosa gravísima, es una cosa gravísima que con toda seguridad ya ha causado daños, es decir, que estas cosas van calando y además, quiero decir, cuando un ministro, cuando un responsable de una nación, un responsable político de una nación, ataca un producto de una nación en el extranjero, se pueden imaginar ustedes el mensaje que le llegan a los consumidores, no es, uy, hay determinada carne española que procede de vacas que les tratan mal, o hay, no, 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 el mensaje que les llega es la carne española es de mala calidad, cuánto daño ha causado y cuánto daño va a causar eso, que detrás no hay solo la torpeza de un tipo, del nivel de Alberto Garzón, sino que hay una forma de entender las cosas, una ideología, etc., bien, pero lo que quiero decir es que, te lo he dicho esta mañana, pero me repito en esto, hay un gobierno de personas con mala intención, de malvados, y hay un gobierno que además, o hay parte de un gobierno que además de malvados son tontos, que eso sea el caso de Alberto Garzón, bien, pero a mí eso no me consuela por el daño terrible.